Vamos a bailar con ese pumbión Que suena y resuena muy sabrosón Que ya vengan todos, todos a bailar Porque Tropi Baila lo va a tocar Y muevan todo el cuerpo con mucha sabrosura Y deja que este ritmo te llene el corazón Olvídate de penas y de preocupaciones Que ya empezó mi ritmo sonando con sabor Que repique mi timbal y la conga al compás Mi pianito suena y suena pa' ponerlos a bailar Tropi Baila los señores Descargando con sabor, alegrando corazones Con mi ritmo, sí señor Y esto va pa' que lo goces Maru Hernández Allá en Jico Nuevo Echale violento patatuchirre Y vamos a bailar con este pumbión Que suena y resuena muy sabrosón Que ya vengan todos, todos a bailar Porque Tropi Baila lo va a tocar Y muevan todo el cuerpo con mucha sabrosura Y deja que este ritmo te llene el corazón Olvídate de penas y de preocupaciones Que ya empezó mi ritmo sonando con sabor Que repique mi timbal y la conga al compás Mi pianito suena y suena pa' ponerlos a bailar Tropi Baila los señores Descargando con sabor, alegrando corazones Con mi ritmo, sí señor Y como lo baila rico en Guadalajara Ester López Sabroso, sabroso Y así suena la guacharaja Lalo, García Pokémon Violento Rey Que repique mi timbal y la conga al compás Mi pianito suena y suena pa' ponerlos a bailar Tropi Baila los señores Descargando con sabor, alegrando corazones Con mi ritmo, sí señor Y nos fuimos hasta Santa Ana, Chiautempan, Tlaxcala Vaya sabroso ¡Ja, ja, ja!